¿Qué significa la confirmación a nivel global? ¿Estamos ya en recesión? ¿Qué significa? ¿Qué viene para 2020? Sí, mira Ricardo, incluso de las distinciones que me has hecho en invitarme a este espacio, debo decirte que hace cosas de año y medio, justamente viendo hacia el horizonte de expectativas con un nuevo gobierno, hablábamos en aquel agosto del 2018, de que cómo vendría la expectativa de crecimiento con el nuevo gobierno, y yo me incluí entre los agoreros del desastre o jinetes del apocalipsis, que nos animamos a decir que nos iba a ir mal. Y nos iba a ir mal porque lo que venía enfrente que era la incertidumbre y la desconfianza hacia la inversión, el gasto de inversión. ¿Por qué? Porque iba a llevar a cabo la cancelación de la hora del aeropuerto, porque no había en su agenda un conjunto de reglas claras para hacer respetar el Estado de Derecho. No pasaba de aquel discurso de decir que se respetarían los contratos en materia de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues las instituciones organizadas de carácter multilateral, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, se encargaron durante el año de ir recortando cada mes, cada mes, cada mes, incluso el Banco de México, esas expectativas de crecer. Que crecer significa tener más inversión para crear más empleos, pagar más impuestos, que haya más consumo, que nuestro sector externo también tenga muchas oportunidades hacia el exterior. Y esa riqueza que significa justamente a través de producir más, es pagar más impuestos, le permite al Estado repartir esa riqueza. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, sin crecimiento, ¿de acuerdo? El Estado disminuye las posibilidades en las que nos puede regresar en términos de bienestar lo que pagamos por impuestos. Entonces, un crecimiento de cero significa haber producido lo mismo que el año anterior, ¿de acuerdo? Sin haber generado esas nuevas posibilidades de repartir nueva riqueza. ¿Cómo impacta este fenómeno de crecimiento cero, por ejemplo, con el empleo y el bienestar directo de las personas? Excelente pregunta. El crecimiento cero solamente mide una sola variable, que es el Producto Interno Bruto, pero otras variables sistémicas que se miden a través de la generación de empleos. 260 a 270 mil empleos menos habremos tenido en el 2019, creados nuevos con respecto al 2018. Resultado, entre otras cosas, de los recortes presupuestales del gobierno de burócratas, tanto de planta como temporales, en todos los sectores, fundamentalmente en el sector salud. Y también de que la iniciativa privada redujo también el gasto de inversión. Es cierto, el 2019 fue un año de menor crecimiento a nivel mundial, por muchas distensiones que hubo ahí, entre cuestiones geopolíticas, cuestiones de sanciones comerciales entre China, Estados Unidos, Estados Unidos-Europa, y la amenaza que hubo también para México, recordarás, de imponernos sanciones arancelarias si no se contribuía a vigilar más nuestras fronteras. Entonces, estas expectativas que vinieron siendo ajustadas por instituciones como la que mencionabas, el Banco Mundial, lo que hacen es que no solamente en materia de empleos, sino también en materia de las nuevas fábricas. Es decir, los empleos se generan porque hay ampliación de fábricas, hay sustitución de equipos que se usan, etc. Entonces, el gasto de inversión se contrajo 9% en el 2019. La producción industrial, la mitad de las ramas de actividad de producción industrial estuvieron en recesión. Si bien es cierto que la variable madre, que es el Producto Interno Bruto, estuvo en cero, hay otras variables sistémicas que nos dicen que hubo ramas de actividad industrial, la mitad de las 53 ramas de actividad industrial que hay en México, todas con crecimientos negativos. La construcción, ni se diga, cayó en el 2019 25%. Entidades federativas, como el Estado de México, tuvieron recesión todo el año. Entonces, estamos hablando justamente de que sí, vemos a lo mejor las cosas desde la azotea, pero cuando nos vamos a la letra chiquita, que son los estados, los municipios, las empresas, vemos que las cosas en el 2019 estuvieron muy complicadas. Doctor, ¿cómo le pega a los inversionistas o cómo les influye la violencia que es creciente en México, el crimen organizado que está prácticamente en todos lados, y este tema del crecimiento cero? O sea, ¿es un desestímulo completo, un desánimo completo o qué pasa? Este desánimo, incluso del que tú dabas cuenta hace un año, recordarás, tocando los temas no solamente de la elecuencia organizada, incluso de la no organizada, y que me disculpen los profesores que me escuchen, en el Estado de Michoacán, recordarás que provocaron pérdidas por cerca de 55 mil millones de pesos a empresas que se quedaron incluso también sin dar acceso a sus trabajadores por bloqueo de vías de tren. Y de carreteras. No solamente es la delincuencia organizada la que a través de asaltar desde los propios trenes hasta en carreteras, los camiones repartidores de bienes, materias primas, etc. En las aduanas también hubo mucha delincuencia que provoca que el inversionista no solamente reduzca sus presupuestos para crecer, para ampliar su capacidad de producción, sino que incluso se retire de algunas áreas geográficas. Hay casos de empresas que se han ido en Tamaulipas, en Durango, en Coahuila, en el sur de Sonora también, en esta frontera que hacen con el Estado de Sinaloa. Entonces, sí, un año como el 2019, créeme que los empresarios organizados desean que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo pensar que el 2020-2020 sea distinto cuando se hace todo igual? Pues sí, ¿verdad? Justamente como tú hoy por la mañana dabas cuenta en tu espacio, en las redes sociales, ¿verdad? Pues, ¿cómo haciendo lo mismo? Esperamos que las cosas cambien. Entonces, el 2020 va a estar muy parecido al 2019. ¿Por qué? Porque igual la espada de Damocles va en términos de presupuestos, a la administración pública, la operación del día a día, con el contacto con el ciudadano, y en todos los ámbitos, en el sector financiero, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CONTUSEF, etcétera, con menos y menos y menos presupuesto. No hay esta capacidad de respuesta para que el ciudadano vea en el 2020 un mejoramiento con respecto al 2019. Pero también, no todo es labor del gobierno, la iniciativa privada, El horizonte que tiene de certidumbre en términos del Estado de Derecho, Antier, muy suavemente, pero lo dijo José Ángel Gurría, de que sin un horizonte de certidumbre y de confianza, las cosas no van a ayudar a que el inversionista privado, por el tema que tratamos hoy justamente de inseguridad, ante la delincuencia organizada y la que sí o se organiza, el Estado pueda ofrecer mejores condiciones y expectativas de que las cosas puedan ser diferentes. Nadie, nadie, de verdad, deseamos que el país deje de crecer, al contrario, el crecer nos ofrece mejores términos de bienestar, pero la política pública que alienta el músculo, que lo forja, no está cerca de ella. Es decir, la economía está pasando a ser segundo en el orden del día de la política pública, es decir, hay más ahorita, las prioridades son la política asistencial y la economía está hecha a un lado.